En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de la mancha, de la mancha no, de la cancha. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que vaya bien ese inicio de parón de selecciones. Hoy es un vídeo que es de visionado obligatorio. Si queréis ser competitivos en vuestra liga en los próximos meses, debéis ver este vídeo. Siempre es recomendable tener en cuenta el calendario, esta vez más, porque nos han liado una que vamos a intentar poner todo en orden. Voy a intentar en la primera parte del vídeo explicar este calendario deslavazado, con jornada 7 previa a las 6, con intersemanal. Un calendario que además va a coincidir con el inicio de las competiciones europeas, que son unas competiciones europeas distintas a las que estamos acostumbrados. Con lo cual también vamos a sufrir alteraciones. Hay partido Champions que se juegan jueves. Todo lo vamos a tener que poner en orden. Sé que ahora, por ahí os van a contar muchos vídeos de calendario. Yo quiero ser muy didáctico, muy metódico, darlo todo muy masticado. Luego, por supuesto, abordaremos quiénes son los guipos con mejor o peor calendario, con lo cual más o menos recomendables. Pero me interesa que veáis también la primera parte de vídeo. Puede ser un poco empalagosa, pero va a ser muy práctica, muy útil, para que entendáis cuál es la mejor estrategia para afrontar el mes de septiembre. Venga, vamos a empezar. Os comparto pantalla. Esta es la página de Analítica Fantasy. Podéis consultarla. En la parte superior derecha tenéis acceso al calendario. Y aquí, en un vistazo, podéis ver cómo se estructura todo. Ahora estamos en las primeras dos semanas de septiembre. El momento de coger aire, de respirar, de planificar. Porque lo que nos viene después es de absoluto vértigo. Vamos a tener, después de la jornada 4, el fin de semana del 7 y el 8, amistosos internacionales. También habrá entre semana. Y la jornada 5 será una jornada de estructura normal. Además, con vuelta a los horarios de invierno. Partido viernes, partidos desde las 2 de la tarde, sábado y domingo. Y un partido como postre el lunes. ¿Qué pasa? Que entre el día 13 y el día 19 vamos a tener fútbol todos los días. Una auténtica barbaridad. Pero es que no solo eso. Además, el día 17 empieza la Champions. Es una locura. Es una locura. Vamos a intentar ponerlo todo en orden. Entonces, ¿nosotros ahora qué tenemos que hacer? Preparar la jornada 5, que es lo más inmediato. Pero tenemos que tener un vistazo puesto en la jornada 7. ¿Por qué en la jornada 7? Porque la jornada 7 empieza antes que la 6. La jornada 7 empieza el día 17. La jornada 6 empieza el día 20. Empiezará el día 20. Aquí está puesto como fin de semana el día 6. Porque cuando grabo el vídeo todavía no hay horarios de esta jornada 6. Pero será ese fin de semana. Entonces seguiremos teniendo partidos de liga. Seguramente el 20, el 21 y el 22. Entonces, para que me entendáis. Este día 7, aquí os pincho. Aquí ya saben los partidos. Tenemos partidos de Champions. Y a la vez tenemos aquí filtrados algunos partidos de liga. A las 7 de la tarde empieza la jornada 7. Con los inconvenientes que ello supone. Aquí tengo que aclarar una cosa para que lo sepáis. Porque vais a preguntar. Oye, ¿yo cómo abordo esto? ¿A mí cómo me afecta? Va a haber casos y casos. Hay juegos como es Fantasy Marca. Y otros. Hay algunos que todavía no han confirmado cómo van a abordar esta jornada adelantada. Y hay varias opciones. Una es, pues tenemos que realizar, que es lo que va a hacer Fantasy Marca, nuestros onces para la jornada 7. Entonces sabremos la alineación del Mallorca y la Real Sociedad. Que es uno de los partidos adelantados. Y el otro partido adelantado se juega aquí. Es este Leganés Atleti Club. ¿Por qué se adelantan estos dos partidos? Primero voy a explicar los motivos. Y luego ya voy a las estrategias. El motivo es que se va a dividir la nueva Champions de estreno esta semana. Y la nueva Europa League de estreno la siguiente semana. Entonces los equipos españoles que tienen competición europea en Europa League. No van a poder disputar esta intersemanal que es la 7. La 7 al ser intersemanal, pues aquí jugarán 8 de los 10 partidos. Porque dos se habrán adelantado previamente. Problema. Que nosotros vamos a tener que alinear el martes 17. Y algunos de esos equipos jugarán el día 24, el 25 o el 26. Con los ríos que eso conlleva. Porque vamos a tener jornada de fin de semana. Después habrá rotaciones. Después la jornada 8 volverá a ser al siguiente fin de semana. Y es una auténtica locura. Van a venir dramas. Nos vamos a comer rotaciones. Va a ser muy difícil de digerir. En caso de que la configuración de nuestro juego al que juguemos. Nos obligue a alinear la jornada completa el día 17 a las 7. Este día, aparte de que habrá Champions. A las 9 juega el Madrid, por ejemplo. Pero a nosotros ese día la Champions nos va a dar igual. El Real Madrid-Stuggar este nos va a dar absolutamente igual. Porque a nosotros solo nos va a importar el Mallorca Real Sociedad. Para mí, el único partido que va a haber ese día es el Mallorca Real Sociedad. De hecho, tendremos que hacer un directo de previa de jornada. Para ver cómo afrontamos esa duda de Mallorca Real Sociedad. Muchos me preguntaréis. Oye, ¿qué hago con mis jugadores del Barça? ¿Con mis jugadores del Madrid? ¿Qué juegan la semana que viene? Pues obviamente tendremos que jugárnoslas. Pero será difícil predecir. Porque hasta que se juegue ese partido. Por ejemplo, Madrid jugará Champions. Barça también. Luego jugar otro partido fin de semana. Y luego ya se jugará la jornada 7. ¿Cómo lo abordamos? Pues cruzando dedos. Cruzando dedos. Obviamente aquí lo recomendable es ir a tiro hecho. Entonces, jugadores de Mallorca. Jugadores de Real Sociedad. Que vamos a saber la alineación. Que son los que se van a jugar antes. Que vamos a minimizar riesgos. Hay que ir a por ellos. Y obviamente el otro partido que se juega adelantado. Aunque sea dos días después. Pero también se minimizan riesgos. Que es el Leganés-Atletic Club. Entonces, jugadores de Leganés. Aunque el Leganés ya nos lo ha liado esta semana. Con las rotaciones. Pero jugadores de Leganés y Atletic Club. Los que tengamos los podemos aprovechar. Porque el resto, los 16 equipos restantes. Van a ser una auténtica locura. Luego hay otras configuraciones que permiten jornada extra. ¿Qué es la jornada extra? Jornada extra es que tú esta semana vas a disputar una jornada. Entonces te van a contar todos los jugadores que jueguen. De estos cuatro equipos que hemos mencionado. Y después habrá otra jornada independiente. En el que tú podrás alinear otro 11 distinto. Y empezará aquí. En la jornada 7. Con estos horarios que todavía no están prefijados. Pero tú podrás aquí también realizar una segunda alineación. Que te contará igual. Con lo cual salen ganando los jugadores que tengan más jugadores. Los managers, perdón. Que tengan más jugadores. De los primeros cuatro equipos. Cuyo partido se adelanta. Porque van a tener la opción de puntuar extra. Entonces, en función de la configuración de vuestro Fantasy. Deberéis abordar una estrategia u otra. Lo primero que tenéis que hacer. Saber vuestro Fantasy. ¿Cómo va a gestionar esto? Preguntar a vuestro administrador de vuestras ligas. O preguntar a vuestro soporte. O informaros. Porque durante los próximos días se aclarará todo. Lo que os puedo decir a estas alturas. Que la Liga Fantasy está estudiando qué hacer. Y que Fantasy Marca haya dicho que no habrá jornada extra. Por tanto, el día 17. Drama. Fantasy. Tendremos que alinear. Un día después de que acabe la jornada 5. Tendremos que alinear jornada 7. Más cositas. Más cositas. Entonces, eso coincide con que tenemos Champions. Entonces, equipos Champions. Girona. Barça. Aquí podéis ir pinchando en Analítica Fantasy. Os salen los días. Aquí, el miércoles 18. Tenemos un partido del Girona contra el PSG. Pues, ¿cómo te crees que va a jugar el Girona la jornada 5 y la 6? Con un partido del PSG el martes. El miércoles. Pues el Girona no va a ser recomendable. Juga un fin de semana contra el Barça. Ahora luego lo veremos. Luego juegan de semana contra el PSG. Y luego el día 6 vuelve a jugar el Girona aquí jornada. En Mestalla. O sea, el calendario del Girona es criminal. Va a haber rotaciones a Mansalva. Pero es que luego el jueves juega el Barça. En Mónaco. Y el Barça luego tendrá que volver a jugar fin de semana. Me diréis, Flick no está rotando. Pues, que siga poniendo contra el Mónaco y contra el Villarreal a los mismos. A los Pedri. A los Laminha mal. A ver hasta dónde aguantan. Y luego también os quiero aquí hacer el inciso de que el día 18 tenemos el aplazado en su día Betis-Getafe. Con lo cual esto es un sándwich. Esto es un sin Dios. Tenemos jornada 5 el lunes. Jornada 7 el martes. Jornada 3 el miércoles. Jornada 7 otra vez el jueves. Y el viernes tendremos inicio de jornada 6. Esto es la liga, amigos. Esto es la liga. Esto es el producto de Tebas. Que Tebas dirá. Oye, pues ya está. Me la ha liado la Champions porque me ha metido por un lado la Champions y por otro lado la Europa League. Pero tú esto tienes que tener un contacto con UEFA para saber cómo lo está planificando y poder reaccionar. Esto es una chapuza. Pero bueno, que nosotros lo que tenemos que hacer en Clive Fantasy es reaccionar. Luego encima, pues aquí tendremos otra vez que sufrir un intersemanal. Es verdad que si ya hemos alineado, pues ya la suerte estará echada. Simplemente será disfrutar de los partidos sin comernos el coco el día 24. Que imagino que empezará la jornada de aquí en alinear. Y luego el día 29 tenemos otra jornada. Luego vamos al calendario de octubre. Muy rápido. Y volvemos a tener jornada de Champions. Esta vez ya sí que se unifica Champions y Europa League. Este invento solo es nuevo para la primera jornada. Para la puesta en marcha de esta nueva competición. Y luego tenemos la jornada 6 previa al siguiente para un FIFA. Entonces vamos a analizar hoy jornadas 5, 6, 7, 8, 9. Tramos de 5 partidos. Y en esos partidos, ¿quiénes son los guíos más o menos recomendables? Entonces, aunque sea un análisis cogido con pinzas porque va a haber muchas rotaciones debido a la intersemanal. Y debido al inicio de competiciones europeas. ¿Que os quedan dudas? Preguntadme libremente en comentarios si os la intento aclarar. Aunque creo que más o menos he explicado todo. Es verdad que se me han ido 10 minutacos. Ahora algunos dirán, oye, la parte del vídeo que me interesa empieza ahora. Que es la Tier List para saber qué equipo me interesa mi fichar o no. Pero yo creo que poneros en situación sobre esto valía la pena. Venga, ahí vamos ya con la Tier List habitual. Lo que pasa que vamos a escenar diseño. Lo hacemos en las Tier List que ha puesto en marcha Analytica Fantasy. Que está en el acceso de todos. Todo el que quiera hacer una Tier List puede hacerla y luego la puede visualizar fácilmente. Es una funcionalidad, yo creo, muy top. Y vamos a hacerlo aquí. Entonces, si en lo estructurado como normalmente. Equipos que tienen un calendario muy fácil los pondremos aquí arriba. Equipos que tienen un calendario fácil los pondremos aquí. Y, obviamente, estos serán los equipos más recomendables. Calendario mixto. Es decir, con sus peligros, pero también con sus oportunidades. Lo pondremos aquí en zona intermedia. Y tanto difícil como muy difícil aquellos equipos que serían más desaconsejables para este mes de septiembre. Entonces, vamos a empezar a analizar calendarios. Y vamos a empezar de atrás adelante. Siempre empezamos por el Aveso y vamos a empezar por el Villarreal. Un Villarreal que no tiene competición europea. Eso que me hace poner las antenas. Antenas. Equipo recomendable. Es verdad que ahora es un equipo que está bajo mínimos. Porque estaba Vena lesionado. Y era el Moreno lesionado. Nicolás Pepe lesionado. Valli lesionado. Vamos a ver si en estas dos semanas se recuperan estos jugadores. Y hasta qué punto son recomendables. Pero el Villarreal es muy interesante. Porque al no tener competición europea. Es un equipo top que ha empezado bien. Y, además, no va a tener ese extra de cansancio. Y, por tanto, se minimizan rotaciones. Aunque alguna habrá por ser intersemanal. El calendario de inicio no es sencillo. No me parece que una visita a Mallorca sea sencilla. Me parece un partido igualado. Puede haber cierto favoritismo visitante. Pero es un partido abierto a cualquier posible pronóstico. Y luego recibes al Barça. Un Barça que ya sabemos que ahora mismo es el líder de la competición. Y un equipo que está proveniendo un intercambio de golpes. Como por poner el Villarreal. Pero según está defendiendo el Villarreal. A lo mejor le va a costar sacar algo contra el Barça. Y, sobre todo, medio campo y defensa. No creo que sea la opción más interesante. Luego vas a tener visita al Español. Recibes a las palmas. Y acabas la jornada 9 antes del siguiente parón. Con visita al Bernabéu. El problema del Villarreal es que vas a tener. Madrid y Barça en este tramo de competición. Luego, la intersemanal te pilla una visita al Español. Que no es la visita más complicada. Pero al final es un partido de fuera de casa. Que vienes de jugar contra el Barça. A mí lo que me gusta es la jornada 7 y 8. Pero es donde pueden venir las rotaciones. Me gusta la jornada contra el Español y las palmas. Porque lo que es Mallorca, Barça y Real Madrid. Me parece un calendario mixto. Tirando a complicado. Pero al estar Barça y Madrid. Yo creo que al Villarreal le vamos a poner en difícil. No muy difícil. Pero no me da para ser mixto. Creo que es más difícil que otra cosa. Porque ni visita a España. Ni visita a Mallorca. Me parecen tan fácil. Solo veo fácil el partido contra las palmas. Entre comillas. Entonces no lo puedo subir más. Vamos con el Valladolid. Un equipo que ha dejado malas las sensaciones previas al parón. Vamos a ver cómo vuelve. Porque va a tener otro partido en casa. Y de momento son dos desplazamientos. Dos derrotas. Es verdad que han sido contra Barça y Madrid. Va a ser partido en Migo. El Celta lleva dos dedos en casa. Entonces a priori es un partido de favoritismo local. Luego cuando analicemos el Celta. Pues veremos que este partido nos interesa. Luego recibes a una Real Sociedad. Que se está comportando mejor a domicilio que en casa. No es el partido más cómodo. Y luego encima visitas el Pizjuán. Que es verdad que el Sevilla todavía no ha sumado. Pero irá muy exigido. Una intersemanal en el Pizjuán. Si le metes rotaciones. No es el mejor partido para plantearte entre semana. Luego. Es verdad que acabas más suavecito. Acabas con dos partidos en casa. Contra Mallorca y contra Rayo Vallecano. Esto es lo que a mí me va a hacer subir el calendario a mixto. Porque si no sería difícil. Pero los dos últimos partidos a mí me hacen poner el radar. Oye. Que tengo 3 de 5 en casa. Oye. Que puedo pasar de jugadores del Valladolid de momento. Pero una vez pase la intersemanal. A lo mejor me interesan. Los Quique Pérez. Los Gein. Y estos jugadores que en el Valladolid. Están puntuando bien cuando el equipo compite. Quizá con esos partidos contra Mallorca y Rayo. Siendo equipos que realmente te pueden plantar cara. Pero los juegas en casa. Tienes que dar la talla. Entonces creo que igualmente va a ser un calendario mixto. Lo veo más sencillo que el del Villarreal. Aunque hay que afrontarlo con inteligencia. Porque empieza de la parte más chunga. Y luego va bajando hacia la parte más fácil. Entonces buscamos el Valladolid. Lo tenemos aquí. Lo ponemos en calendario mixto. Vamos con el Valencia. Un equipo extra necesitado. Que solo ha sumado un punto. Todavía no ha ganado. No tiene competición europea. Pero es que el calendario del Valencia sigue siendo muy difícil. De los próximos 4 partidos. Tienes 3 contra Atlético de Madrid. Y no en Real Sociedad. Lo bueno para el Valencia. Que estos 3 equipos van a venir con distracciones. El Atlético de Madrid vendrá previo a Jornada Champions. Y después de parón. Que eso siempre le cuesta al Atlético de Madrid. Al Cholo siempre le cuesta. De hecho el año pasado el Valencia le ha ganado el Atlético de Madrid. También viniendo de un parón FIFA. Es verdad que ahora es en el Metropolitano. Y no en Mestalla. Luego recibes al Girona. Que ya hemos visto el Girona de lo que es capaz contra el Sevilla. A lo mejor por pegada te puede ganar. Y luego además tiene visitas a San Sebastián. En la intersemanal en la que podemos rascar algo. Contra Osasuna. Un Osasuna que ya hemos visto que baja bastantes enteros fuera. En el Valencia me interesa en la intersemanal. Y quien sabe en esa jornada 9 nos pilla muy lejos contra el Leganés. Yo diría que sigue siendo calendario difícil. No lo pongo muy difícil. Porque al final en las jornadas contra Osasuna y contra el Leganés. Puedes salvar algo. Y también puedes aprovechar un poco las rotaciones que hagan los equipos que tienen competición europea. Entonces vamos a ponerlo en difícil. Diría que es más desaconsejable todavía que el Villarreal por estado de forma. Entonces lo vamos a poner por detrás del Villarreal. Pero el calendario es chungo. Vamos con el Sevilla. Un Sevilla también al igual que el Valencia súper necesitado. Necesita empezar a sumar. Y no tienes un rival cómodo. El Getafe el año pasado ya te pinta la cara. El Getafe tiene todos los ingredientes para amargar a García Pimienta. Lo siento pero es así. Bordalas te va a plantear un partido complicado de masticar. O el Sevilla lo encarrila pronto y tiene efectividad. O como el Getafe se te adelante o te empieza a llevar el partido a su terreno. Va a ser difícil. No es un partido que a mí me agrade. Aunque obviamente os tengo que decir que el favoritismo en ese partido es del Sevilla. Pero no me acaba de agradar. Luego tienes visita al Alavés. Otro que en la temporada pasada te pinta la cara. Recibes al Valladolid. No me disgustan las tres primeras jornadas del Sevilla. Cogiéndolo con pinzas porque sabemos que es un Sevilla que ahora mismo viene sin ganar. Pero los Seyuke, los Luquevacchio, los Juanlu, los jugadores que nos están dando buenos puntos, los Barco, que es un jugador experimental que podemos fichar en este parón. Me parecen interesantes porque el calendario va a ir de más a menos. Es verdad que luego te viene. Visita San Mames y Derby. Ojito como acabas. Acabas en lo alto. En lo alto de dificultad. Pero como es de más a menos lo podemos poner en mixto tirando a fácil. Lo voy a poner en mixto porque el Sevilla no está muy allá. Pero sería un mixto que en vez de tirar hacia difícil tiraría a fácil. Pero precisamente la casilla de mixto está para esto. Para avisaros que puede salir bien pero también puede salir mal. La estrategia con el Sevilla es totalmente diferente a la de otros equipos que hemos visto antes. Es para aprovechar de inicio y luego vender. Para mí más sencillo Sevilla que Valladolid. Por tanto es mixto pero por delante. Vamos con el Betis. El Betis es una locura. El Betis es una locura. Locura total. El calendario es súper fácil. Para mí ahora lo vais a ver. El calendario es el más fácil. Yo creo uno de los más fáciles. Uno de los más asequibles. El Betis es un equipo que tenemos que apostar en Fantasy. Primer partido contra Leganes en casa. Viernes. Sabremos la alineación. Ojito que al ser viernes los internacionales. Y ya sabemos cómo es la casta Pellegrini. A lo mejor no llegan. Los Cardoso. Y estos jugadores sobre todo que vienen de fuera. De viajes ahí un poco más extracomunitarios. Ojito a estos jugadores. Cuando llegan y cómo llegan a lo que dice Pellegrini. Pero vamos a tener la tranquilidad de saber la alineación. Entonces el Betis muy bien. Luego verdad que tienes el partido que se aplazó en su día contra el Getafe. Son clave fantasy. Nada. Ya la suerte está echada. Imagino que en su día dejamos alineado. Pero es que vas a tener tres seguidos en casa. Porque también el siguiente es en casa contra el Mallorca. Un Mallorca que es un equipo que te puede competir. Pero el Betis en casa tiene que ser favorito. Entonces jornadas 5. Jornada 6. Betis. Confiamos. Tiene solo una visita a Las Palmas. Que dentro de que es un partido fuera. Y Las Palmas ya lo demostró contra el Madrid. Te va a competir. Pero no es la visita más difícil del mundo. Para pensar que el Betis no vaya a plantar cara. Y podamos alinear a sus jugadores con tranquilidad. Y luego al final recibes al Español en la jornada 8. La intersemana la tienes contra Las Palmas. Pero los partidos de fin de semana contra Mallorca. Contra Español. Y si me unes el de Leganés. En esos tres partidos. A mí me da que el Betis puede sacar entre 7 y 9 puntos. Y esos son muy buenas cosechas de puntos. Ya veremos si Isco vuelve. Ya veremos si se integra el Ocelso. Ya veremos Víctor Roque. Pero si pasa un Fornal. Si pasa un Marroca. Si pasan defensas como Llorente. Un Ruiz Silva. Pues a lo mejor son momentos para ficharlo. Luego acabas con partido a domicilio. Contra el Legia de Varsovia. Y luego tienes el Derby Sevillano. Ahí ya pasamos un poco. Porque los Derbys a mí. Ya sabéis que soy de entrar poquito. Pero como se está muy lejos. Es que ni siquiera me afecta para el análisis. El análisis a corto plazo con el Betis. Es súper recomendable. Lo vamos a poner. Es muy fácil. El Betis. Tenemos que aprovecharlo. De cara al mes de septiembre. Vamos con el Madrid. El Madrid no se engañó. Porque le pusimos un calendario fácil. A ver. Ha hecho 8 puntos de 12. Lo que pasa es que esa cosecha para el Madrid. Con el calendario que tenía. Me parece que es menos de lo esperado. Entonces vamos ahora a cogerlo con pinza. Visita a Real Sociedad. La Real Sociedad lleva 0 de 6 en casa. Se le acaba de lesionar Brais. Se le acaba de lesionar Traoré. Yo creo que el Madrid va a sacar este partido adelante. El año pasado ya ganó en San Sebastián. Madrid que ya era casi campeón con los suplentes. Y hizo hasta portería 0. Yo creo que el Madrid lo saca. Pero obviamente la Real Sociedad al final es un equipo europeo. Con empaque. No puedo situar una visita a San Sebastián como a otro equipo. Entonces es una dificultad. Aunque yo piense que lo vaya a sacar. Es una dificultad alta. Luego tienes inicio de Champions contra el Stuttgart en casa. Y el Madrid sacará 11 de gala para empezar bien. Es el defensor de título. Nueva Champions. Ya con Mbappé. Y luego tienes partido contra el español. Ojito. Porque aquí van a empezar las rotaciones. Español a la vez va a haber rotaciones. Porque el 11 de gala ¿dónde se va a poner? En el Metropolitano. Aquí va a ser el 11 de gala. Entonces cuidado estos dos partidos. Porque podemos ver a los Fran García. Y más con Mendy lesionado. A los Guller. A los Brahim. A los Hendrik. A los Lucas Vázquez. Y no sé si algunos más de fondo de armario. No hay mucho más. Pero son partidos de alerta a rotaciones. Aunque el Madrid sea muy recomendable. Al final son dos partidos seguidos. En casa contra Español y a la vez. Eso es clink, clink, caja. O sea, luego visitas Metropolitano. Luego visitas al Lille. No son dos partidos Champions excesivamente difíciles. Porque Lille y Stuttgart son equipos de clase media-baja europea. Y luego acabas recibiendo al Villarreal. Que me parece un partido muy similar al que acabas de disputar contra el Betis. En clave Liga. ¿Qué es lo que nos interesa? Tienes 3 de 5 en casa. Contra Español, Alaves y Villarreal. Es verdad que las salidas las tienes contra el Atlético de Madrid y Real Sociedad. Por eso no lo pongo muy fácil. Lo pongo solo en fácil. Porque es el Madrid y porque al final el partido del Metropolitano y el de San Sebastián son partidos serios. Pero sí que me da fácil por los 3 de 5 y esas jornadas buenas que podemos aprovechar. Lo ponemos en fácil. Vamos con la Real Sociedad. Un equipo que ha empezado bastante mal, sobre todo en casa. Y encima vas a recibir al Madrid. No me invita a tener juego desde la Real. Luego visitas Mallorca. Es la típica visita que la Real está sacando. 0-1 contra el Español. 0-0 contra el Getafe. Pues más o menos me espero un partido similar. Partido de defensas. Pero en ataque le va a costar. Yo los Sollarzaba, los Cubos. El delantero nuevo este que no me atrevo a pronunciar todavía. Los Becker. Todavía no compraría. Preferiría en todo caso ir a por defensas. Y esperar a que pase el partido del Madrid. Luego visitas Valladolid. Mallorca-Valladolid son los típicos partidos que la Real puede competir. ¿Qué pasa con la Real? Que es uno de los que abre jornada a 7. Es uno de los que tiene jornada inversa. Entonces sí que me interesa tener jugadores de la Real. Por el simple hecho de que vamos a ver la alineación contra el Mallorca. Es verdad que viene de jugar 3 días antes contra el Madrid. Y luego vas a tener que jugar en Mallorca. ¿Puede haber rotaciones? Las puede haber. Seguro que las va a haber. Pero las sabremos. Y a mí me interesa tener jugadores porque aquí voy a activar muchas rotaciones. Aquí voy a ir sobre seguro. Entonces jugadores de la Real son recomendables solo por eso. Luego tienes partido contra Valladolid. De exigencia media. Es un partido fuera de casa. Pero creo que es favorito. Y luego la Real empieza su andadura europea. Contra el Niza fuera. Entonces tienes 3 partidos seguidos a domicilio. Luego vuelves a jugar contra el Valencia en casa. Aquí me gusta. Tienes partido contra el Anderlecht. Y aquí tienes 2 seguidos en casa. Aquí tienes 3 seguidos en casa contra el Atlético de Madrid. Un calendario muy raro. Tienes 3 seguidos fuera. 3 seguidos en casa. Tienes jornada inversa. Os diría que es calendario mixto. Porque por un lado bien. Porque podemos aprovechar la jornada 7 equipo que va a haber jornada. Por otro lado mal. Porque el primer partido es contra Real Madrid. Por un lado bien porque tenemos ahí partiditos medio asequibles contra Valencia. Contra Valladolid. Pero también tenemos partidos chungos. Porque en este tramo vas a enfrentar Atlético de Madrid y Real Madrid. Calendario mixto de manual. Cruzar dedos. Y la Real que sea lo que Dios quiera. El que se atreva con jugadores de la Real adelante. Lo voy a poner en zona intermedia además. Pero el que quiera pasar lo entiendo. Vamos al Rayo Vallecano. Un equipo que ha empezado muy bien. Por encima de las expectativas. Y el calendario no era sencillo. Hasta ahora el Rayo ha tenido solo un partido en casa contra el Barça. Y eso va a hacer que 3 de los próximos 4 sean a domicilio. O sea, perdón. Que 3 de los próximos 4 sean como local. Eso me interesa. Es verdad que uno es contra Atlético de Madrid. Que ya vimos lo que pasó la temporada pasada. Pero oye, contra Osasuna y Leganés me vale. El Rayo es una especie de calendario sándwich. Me interesa tenerlo contra Osasuna. Luego paso contra Atlético de Madrid y Girona. Ahí me olvido. Pero lo vuelvo a tener contra Leganés y Valladolid. Esa es la típica planificación sándwich. Me interesa de inicio. Luego lo dejo en barbecho. Y luego lo vuelvo a utilizar. Es un Rayo que está rindiendo bien. Es verdad que encajó 2 contra el Español. Pero se está portando bien en defensa. Y es un Rayo que, aunque no va a interesar de cara a la intersemanal. Porque juegas visita a Montiliv. Y previamente ha venido a jugar contra Atlético de Madrid. Pero para el resto, si yo diría que es mixto tirando a facilón. Mixto tirando a fácil. Un poquito ahí entiendo si alguien me quiere decir. Oye, es ex-mixto porque veo ahí dos partidos difíciles. Lo entiendo si alguien me quiere decir. Es fácil porque el Rayo lo veo bien. Pues también. Yo lo voy a poner en fácil. Quiero manifestar mi confianza en el Rayo. Es verdad que lo pongo por detrás del Madrid. Pero, oye, se puede apostar en el Rayito con inteligencia. Vamos con Osasuna. Precisamente empieza visitando al Rayo. Luego recibe a Las Palmas. Visita Mestalla. Son tres partidos de dificultad baja media. Creo que contra el Rayo se pueden alinear jugadores de Osasuna. Creo que contra Las Palmas se pueden alinear jugadores de Osasuna. En Mestalla ya me empieza algo de miedo. Pero se pueden alinear jugadores de Osasuna. Luego ya es verdad que contra el Barça no. Y en Getafe es el típico partido que a ver quién lo mastica. Partido de 0-0. Cosas que no me gustan de este calendario son solo dos partidos en casa. Que donde Osasuna está siendo fuerte. Entonces ahí es un calendario mixto de manual. No lo voy a bajar ni subir de mixto. Pero si tuviera que decantarme diría que por tener tres fuera y solo dos en casa sería más tirando a complicado. Pero creo que como los dos primeros son aprovechables no es necesario que vendamos a los Brian. Bueno, a Budimi que viene al menos dando una asistencia o que fuera accidental. No es necesario que tomemos decisiones. Vamos a aprovechar a los Boyomo, a los Bretones, a los Ser Herrera. Estos jugadores van a seguir dándonos buenos puntos al menos a corto plazo. Calendario mixto de Osasuna. Lo ponemos también en zona media junto a Real Sociedad. Vamos con el Mallorca. Un equipo que siempre confundo además con Osasuna precisamente. Con el tema de Carrasate se ha ido a cambio de equipo. Muchas veces para mí son primos hermanos. Un Mallorca que debemos aprovechar de inicio. Aunque Villarreal y Real Sociedad son equipos obviamente que te pueden amargar la fiesta. Pero los vas a jugar en casa esos dos partidos. Y además es de los que en la jornada 7 nos aseguran el extra de que sabremos alineación. Hay que aprovechar el partido. Es un partido abierto contra Real Sociedad. Y sobre todo ahí lo que voy a priorizar es la tranquilidad de saber quiénes van a jugar. Entonces, sobre todo para los que estéis sufriendo en portería. Leo Roman Graves. En la jornada 7 lo sabremos. Sabremos quién juega. Es verdad que Arrasate ya no lo ha jugado esta semana con los Mojica, con los Darder. Ha metido ahí a Domenech, un chaval. Arrasate va a hacer estas cosas en intersemanal. Estos partidos se juegan entre el día 14 y el día 22. Más o menos. En una semana vas a jugar tres partidos de alta exigencia. Contra Villarreal, Real Sociedad y Betis. Por ahí el Mallorca vamos a sufrir por las rotaciones. Pero al menos entre semana tendremos la tranquilidad de saber quién juega. Luego, una vez pase la marabunta, tienes ya partido contra el Valladolid. Donde un Valladolid ahí vendrá de haber jugado en intersemanal y el Mallorca esa semana en la calle estará descansado. Entonces me parece bien. Es verdad que acabas con dos partidos fuera, pero no son dos partidos que no puedas competir. Hemos visto que el Mallorca ha ganado en Leganel. Es un equipo serio. Entonces, zona defensiva en Valladolid. Contra el Español. Los Raíllo. El portero que juega en su caso. Son los Valjean. Son jugadores que yo me puedo arriesgar a poner. Entonces, me parece un calendario interesante. Mixto fácil. Lo pondría ahí. Y como quiero advertir que jugadores del Mallorca podemos aprovechar por el tema de que sabremos 11 en la jornada 7. Lo voy a poner en fácil. Al final, porque hay cosas complicadillas, pero en fácil. Vamos con el Lega. El Lega tiene el extra a favor de que vamos a saber alineación contra el Betis. Aunque es un partido un poco perezoso para apostar por Leganel. Y luego también es de los que se le adelanta la jornada 7. Entonces, aunque el martes cuando tengamos que alinear no lo sabremos 100%. Pero sí que vamos a ir fichando jugadores del Leganel. Porque sí que iremos con más información. Porque el partido se juega jueves. Los que jueguen con jornada extra. Os conviene tener jugadores del Leganel. Están a bajo precio. Es un equipo que ha empezado bien la temporada. Pese a que viene de derrota podemos mantener y comprar jugadores del Leganel. No me gustan mucho los rivales. Betis, Atleti y Club. Le va a costar mucho puntuar en estos dos partidos. Pero luego la cosa suaviza. Contra Getafe. Contra Rayo. Contra Valencia. La cosa suaviza. Puedes competir. Lo que no me gusta es que son fuera de casa. Al final visitas a los dos equipos de la Comunidad de Madrid seguidos. Si alguno de ellos dos fuera en casa. Pues os diría sí, me gusta. Es verdad que el último contra el Valencia. Pues también lo puedes sacar. Pero no deja de ser un partido igualado. Entonces el Leganel de inicio diría que es bastante difícil. Luego diría que suaviza. Pero que al final tienes 3 de 4 fuera. Lo voy a poner en difícil por eso. Difícil aunque los 3 últimos rivales son de tu liga. De los que puedes competir. Pero al ser dos fuera tan seguidos. Y que el partido más asequible está al final. Me voy a decantar por difícil. Porque al final no me quiero flipar demasiado con el Leganés. Aunque lo pongo por el principio. Porque no es una locura de dificultad. Lo he puesto en mixto. No, querría decir en difícil. Seguro que algún fallo estoy metiendo. Algún fallo estoy metiendo. Ya me lo diréis por el vídeo. Oye, que ha dicho una cosa y lo están metiendo en otra. Tengo estos cortocircuitos mentales. Que estaréis acostumbrados los que lleven más tiempo viéndome. Vamos con Las Palmas. Que es del club de los Sevilla. De los Valencia. Del club de los equipos necesitados. Todavía no se ha estrenado. Y va a necesitar puntuar con urgencia. Y al final el Atleti Club es el típico equipo que cuesta mucho ganarle. Luego visita Pamplona. Donde Osasuna de momento está sacando 7 de 9. Entonces ahí va a ser un partido complicado. Recibe Salvetis. El problema de Las Palmas. Que en casa tienes partidos que tendrás tu chance. Pero son equipos de zona europea. Lo bueno es que tanto Atleti Club como Betis ya están pensando también en doblar competiciones. Y eso les va a mermar su rendimiento. Pero al final son equipos de entidad. Como lo es el Villarreal también. No tienen ningún partido imposible. Pero es que en cuál decimos que es favorito. Yo no te digo que es favorito contra el Atleti Club. No te digo que es favorito contra Osasuna. No te digo que es favorito contra el Betis. No te digo que es favorito contra Villarreal. Y el Celta ya sabemos. Plantea intercambio de golpes. Ese partido es de ataques. Y encima nos pilla en la jornada 9. Que ya veremos que es de nosotros por entonces. En octubre. Entonces yo diría que es un calendario mixto. Pero tirando a difícil. Tirando a difícil. Porque al final Atleti Club. Betis. Villarreal. Son tres equipos complicados. Y los partidos que tiene fuera es contra Osasuna. Que es el partido que podrías competir. Pero Shadar de momento es un campo que está siendo difícil. Lo voy a poner. Sería mixto difícil. Me inclino por difícil. Lo pongo junto al Leganés. Por detrás del Leganés. Equipos que oye. Podemos sacar algo. Pero la dificultad está ahí. Escudero. Si interrumpo el vídeo. Dame solo un segundo. Solo para recordaros. Que no olvidéis. Darme apoyo. Cada like. En los vídeos siempre. Es importante. Porque así vamos a llegar tan alto. Como Don Quijote. Muchas gracias siempre por el apoyo. Y seguimos. Vamos con el Getafe. El Getafe tiene dos visitas seguidas a Sevilla. Eso ya. Para mí en línea roja. Que los va a competir sí. Pero. Oye. No me apetece a mí. Ni en el Pijuán. Ni en el Villamarín. No me apetece alinear a nadie. Es verdad que el partido contra el Betis. Es aplazado. Es el aplazado de la jornada 3. Entonces en Clive Fantasy no está un poco igual. Pero va a provocar que haya más rotaciones. El Getafe va a tener dos intersemanales seguidas. Con la plantilla corta que tiene. El Getafe va a sufrir mucho. En estas próximas semanas. Vas a tener. Día 5 partido contra el Sevilla. Entre semana contra el Betis. Después fin de semana contra el Eganés. Entre semana contra el Barça. Y luego contra el Alavés. Entre el día 14 y el 29. Cinco partidos. Bordalás se va a hinchar a llorar. Bordalás va a llorar. Como si no hubiera un mañana. La intersemanal. Segunda te toca contra el Barça. Tienes tres visitas a. Aunque la del Betis no la contemos. Pero son Betis. Sevilla. Barça. ¿Qué me interesa aquí? Obviamente los partidos de casa. Es un calendario con cositas interesantes. El Getafe. Si yo fuera entrador del Getafe. Diría. Me voy a centrar en casa. Tengo que sacar los partidos contra el Eganés. Sí y Alavés. Esos partidos puedes sacar entre 4 y 6 puntos. Entonces. En Clave Fantasy. Yo tengo jugadores del Getafe. Lo que hago es. Mantengo y voy alineando con inteligencia. Paso contra el Sevilla. Alineo contra el Alavés. Paso contra el Barça. Alineo contra el Eganés. Paso contra el Barça. Alineo contra el Alavés. Vuelvo a alinear. Contra Osasuna. Y ese partido contra Osasuna. Es el que me hace poner. El calendario en. Mixto fácil. Porque al final. Tienes 3 partidos en casa muy interesantes. Osasuna. Alavés. Y Leganés. Esos 3 partidos son muy interesantes. En Clave Getafe. Entonces. Para mí es fácil. Siendo inteligentes. Sabiendo esquivar las balas que necesitamos esquivar. Pero es un calendario aprovechable. Y por eso quiero ser optimista. Y ponerlo en fácil. Lo pongo por el final. Pero fácil. Bueno. Con el Girona UPA. Con el Girona UPA. Menos mal que se va a ir con 2 victorias seguidas. Pero lo que viene del Girona a mí es muy difícil. A mí me han seguido el Lido. Esta semana Sigan Kofs de la vida. Por aquí. Y no he pujado mucho. No he pujado mucho. Porque yo pienso. Contra el Barça sí. Seguramente pondrá su 11 de gala. Pero ya vienes de partidos de selecciones. Y luego el miércoles visitas a París. No creo que los Sigan Kofs y compañía vayan a jugar contra el Barça. Contra el París y contra el Valencia. Van a empezar las rotaciones en Clave y Girona. Porque luego encima tienes otra intersemanal. Ahora mismo el Girona va a jugar ya miércoles, domingo. Miércoles, domingo. Miércoles, domingo. Pero el Girona tiene todo intersemanales. El Girona va a activar ya el modo rotaciones. Es que no descansas. Tienes compromisos todas las intersemanales. Y ahora es cuando vamos a empezar a medir realmente la plantilla de Girona. Entonces en Clave Liga. Yo creo que va a poner su 11 de gala contra el PSG. Eso está clarísimo. Contra el Barça será algo muy parecido al 11 de gala. Se pueden venir rotaciones contra Valencia, contra Rayo, contra Celta. Porque el partido contra Celta te viene previo a partido contra Feyenoord. El partido contra el Rayo te viene entre semana. Después de haber jugado contra el Valencia. En algún momento van a venir las rotaciones. Para mí es un equipo que es muy raro. Lo voy a poner en mixto porque no sé cómo catalogarlo. Porque hay partidos interesantes. Como el del Rayo en casa. Como la visita al Celta. La visita al Valencia. Son partidos en los que se puede alinear jugadores del Girona. Pero en que empiezas contra el Barça. Que luego tienes Champions. Acabas aquí contra Atleti Club de Bilbao. Al final tienes 3 de 5 en casa. Por eso lo voy a poner en mixto. Porque tienes cosas buenas y cosas malas. Y sobre todo la gestión de cómo se va a adaptar este equipo a jugar 3 partidos por semana. Y a jugar doble competición de exigencia. Es lo que quiero ver. Entonces entraría lo justito con el Girona. Lo pongo en zona media. Zona caliente. Zona templada. Mixto. Por zona intermedia. El Girona un equipo para ir con cuidado. Vamos con el Celta de Vigo. Interesante comienzo. El Celta va a tener 3 de 4 en casa. El problema. Que solo me interesa el primero. Contra el Atlético de Madrid. Contra el Girona. Es verdad que algo puede sacar. Sobre todo un ataque el día del Girona. Pero a mí me da pereza. Intersemanal contra el Atlético de Madrid. Luego al fin de semana siguiente contra el Girona. Antes ha visitado San Mames. Yo quiero el Celta contra el Valladolid. Es que es clara la gestión. Mantenemos a Lombingueza y compañía. Jugadores que se estén realizando. O fichamos si nos salen una vez se acerque la jornada 5. Y luego damos puerta. Yo no quiero jugar el Celta en San Mames. Y más como estoy viendo defender al Celta afuera. No quiero jugar el Celta contra el Atlético de Madrid. No quiero jugar el Celta contra el Girona. Y encima es que luego vas a tener las palmas. Para acabar partido fuera de casa. Es que estoy anticipando. Tienes el Madrid. Pero bueno el Madrid como no nos interesa. Porque ya será calendario posterior al siguiente parón. No lo meto. Pero ya un poco estoy observando más a largo plazo. El Celta es un equipo mixto difícil. Lo voy a poner en difícil. Pero tiene ese asterisco del partido contra Valladolid. El Celta lo aprovechamos de inicio. O sea el partido contra Valladolid sí. Y luego adiós. Luego nos largamos a todos. Pero el primer partido lo podemos aprovechar. Y más que acabamos de ver el Valladolid. Entonces lo voy a poner en difícil. Pero lo voy a poner aquí al lado del Leganés. Porque ese primer partido sí que me seduce. Vamos a ver el Barça. Me gusta el partido contra el Girona. Oye tengo muchas ganas de ver ese partido. Un Barça líder contra un Girona que poco a poco ya se va acoplando. Y es un partido interesante que va a medir a ambos. Espero hay once inicial del Barça. Luego el Barça que va a empezar la Champions. Va a empezar fuera. Son dos salidas ahí exigentes. Y luego otro partido fuera contra el Villarreal. Muy difícil. Muy difícil. Flick tiene que empezar a hacer algo. Yo sé que hasta ahora no ha rotado. Pero aquí yo veo este calendario jugando jueves. Contra el Girona once de gala. Perfecto. Aunque vengas de parón. Pero luego jueves, domingo. Vas a machacar a los mismos con Viaje de por medio. Los mismos contra el Mónaco. Los mismos contra el Villarreal. Es verdad que el partido ideal para rotar es el del Getafe. Ese es el ideal para rotar también entre semana. Pero claro, no sé si te van a aguantar todos los jugadores titulares del Barça. El machaque de Girona, Mónaco y Villarreal. Los tres a domicilio. Es que es un inicio de Aupa aunque el Barça esté muy bien. Claro, luego retires a Getafe. Pero vuelves a tener visita a Pamplona. Que tampoco es una visita fácil. Luego tienes partido contra el John Boyce. Que se pinta asequible. Y tienes otro partido fuera. Para acabar contra el Alaves en jornada 9. Solo tienes una jornada de las próximas 5 en Montjuic. Solo juegas en casa contra el Getafe. Y encima es intersemanal. Tienes visitas a Girona, a Villarreal, a Pamplona y a Vitoria. Es un calendario difícil. Por mucho Barça que sea, es difícil. Es difícil. Yo lo sé. Esto quiere decir que no hay que fichar o vender jugadores del Barça. No. Obviamente los Dani Olmo, los Pedri, los Lewandowski. El Barça es capaz de en todos estos campos plantar cara y puntuar bien. Pero yo os tengo que avisar de que el calendario del Barça es jodido por rivales. Jodido por gestión, por posibles rotaciones. Aunque de momento Flick no está rotando. Le voy a poner el primero. Porque es el Barça. Pero difícil. No me atrevo ni a subirlo a Mixto. Vamos con el Atlético de Madrid. Que como he dicho, Ander es un equipo que le cuesta mucho volver de los parones. Yo creo que le va a venir muy bien. El Cholo está contento de que esa vuelta sea en un partido en casa. Porque al final el factor metropolitano hará que aunque no tengas tu mejor día, lo saques. Y luego el Cholo también estará contento de empezar en el Metropolitano en Champions. Entonces el Cholo ya se está enfocando en sacar estos dos partidos. Y luego con el piloto automático visitas a Rayo y Celta. Los típicos partidos donde compites. El Cholo se lo querrá llevar 0-1. No mal calendario. Pero alguna rotación tiene que hacer. Y no vamos a tener ensayos porque va a haber partidos muy seguidos. Y como he dicho cuando el planificó calendario del Madrid. El 11 de gala va a venir aquí. El día 29, jornada 8, contra el Madrid. Ahí va a haber 11 de gala. Entonces contra el Celta rotaciones, algunas. Contra el Rayo algunas rotaciones. Estos dos partidos fuera. Y luego pues tiene visitas a Benfica y acabas con visitas a Real Sociedad. Es un calendario mixto porque tienes ahí el tema del Madrid. El tema de los dos desplazamientos fuera. Tienes 3 de 5 fuera. Pero no me parece una locura de dificultad. Los dos primeros partidos de Champions. Tienes plantilla amplia para ir gestionando. Pero sí que es verdad que en clave fantasy habéis muy dramas. No va a haber tiempo para ensayos. Los típicos cambios del Cholo en el minuto 45, en el 55. Ensayos que ensayo un día una cosa y luego cambia de opinión. No me seduce del todo. Sí que querría jugadores del Atlético de Madrid contra el Valencia. Porque ahí el Cholo sigue más o menos. Tendrá tiempo de ensayar. Pero a partir de ahí nos metemos una vorágine de partidos. Que puede haber alegrías y dramas prácticamente. Sin saber decir qué jugador le va a tocar celebrar. Y al que toque celebrar la semana siguiente será llorar y así. Con Atlético de Madrid vamos un poco a salto de mata. ¿Dónde os lo coloco? Es mixto. Cuando tengo dudas la respuesta es mixto. Entonces mixto por la mitad. Más o menos ahí con el Girona. Por delante me cuadra. Venga, vamos con Atlético de Bilbao. Ya nos quedan poquitos equipos. Empiezas con dos partidos seguidos fuera. Pero los dos se puede rascar algo. Atlético ha empezado muy mal. Es otro equipo necesitado. Como hemos dicho del Valencia, del Sevilla, de Las Palmas. Precisamente un duelo de necesitados. Aquí o firman las tablas o el que salga aquí perdiendo va a salir muy tocado. El Atlético además es interesante. Porque es de los que se le adelanta partido a jueves, a jornada 7. Sabremos más información. No los 11 porque el partido se juega a 7. La jornada se inicia martes. Pero al menos sí que podremos ahí esquivar algunos dramas. Y son partidos que me gustan. Las Palmas, Leganés, Celta. Si me dices que Atlético saca 7 de 9, me cuadra. Luego empiezas ya tu Europa League en la que van a poner muchos esfuerzos. Ahí vamos a ver si Atlético tiene plantilla. Es un poco como el Girona. Y además empiezas yo creo contra el rival más fuerte. No tengo ahora en la cabeza el grupo del Atlético. Pero la visita al Olímpico de Roma debe ser el partido más chungo. Luego tienes en casa contra el Sevilla. Recibes a Zeta al Mar. Y acabas este tramo de calendario visitando Girona. Es el típico calendario mixto. Que lo voy a subir a fácil por los tres primeros rivales. Que son Las Palmas, Leganés y Celta. Pero luego se va complicando. Le van metiendo intersemanales. Equipos exigentes en Europa. Y a clavas contra Girona. Pero diría que es fácil. Por rivales es fácil. Entonces lo voy a poner aquí. En zona intermedia fácil. Vamos con el Alavés. Un equipo que viene muy bien. De dos victorias seguidas. Y el calendario que tiene es para seguir manteniendo a los Carlos Vicente. A los Toni Martínez. A la defensa que se está comportando bien. A los Ibera. Victoria. O sea, visita contra el España. El partido de tú a tú. Recibes a Sevilla. Partido de tú a tú. Pero en estos partidos de tú a tú. El Alavés es competitivo. Luego huimos ya. Porque son dos partidos fuera. Intersemanal contra el Madrid. Va a haber rotaciones a mansalva aquí. Rotaciones a mansalva. Pero sí que es verdad que te vas a poder centrar en los partidos de fin de semana. Contra el Getafe partido también de típico empate a cero. Pero en este tramo de calendario vas a tener Barça y Madrid. Acabas jornada 9 contra el Barça. Tiene visita a Bernabéu y partido en casa contra Barça. Solo por eso lo voy a poner en difícil. Porque al final vas a tener en casa solo dos partidos de cinco. Y encima vas a encontrarte a los dos cocos. Que es muy difícil. Ahí tienes prácticamente seis puntos que se dan por perdidos. O si sacas algo pues será un poco inesperado y dándole la sorpresa. Entonces es difícil. No lo bajo a muy difícil porque me gustan los dos primeros partidos. Y son partidos además que me seducen. Y luego el Alavés es competitivo contra los grandes también. Entonces lo voy a poner en difícil por el final. Pero tampoco para dramatizar. Todavía no tenemos a nadie. Es muy difícil. Con lo cual es una casilla que puede quedar desierta perfectamente. Y es que al ser cinco jornadas son bastantes. Y todos los equipos tienen algo a lo que agarrarse. Vale y acabamos con el español que me lo había saltado. El español recibe al Alavés. Luego visitas al Madrid. Recibes al Villarreal. Visitas al Betis. El problema del español es como otro equipo. Antes creo que era el Celta. Que os he dicho el Celta. Aprovechad el partido contra el Valladolid. El español es igual. Vamos a aprovechar el partido contra el Alavés. A los jugadores que vienen con buena inercia vamos a aprovecharlo. Porque luego no vamos a poder alinear mucho español. Yo contra el Real Madrid, Villarreal y Betis lo justo. Ya en la jornada nueve contra el Mallorca pues sí. Pero entre medias tenemos tres jornadas largas y dolorosas. Entonces jugadores del español es lo típico. Sin sobrepagar mucho. Si nos lo llevamos bien lo aprovechamos contra el A-B. Luego ya veremos qué hacemos. O si los tenemos lo mantenemos contra el A-B. Si luego les damos puerta. Es un calendario difícil. Pero ya os digo no lo voy a poner muy difícil. Por lo mismo que no he puesto muy difícil el del Celta. Porque al final tienes un primer partido. Que aunque el Alavés te compite. Pero juegas en casa y se pueden alinear jugadores del español. Es un calendario difícil. Por aquí lo pongo precisamente junto al Alavés. Y bueno así quedaría. Me encanta como quedan las tier list de calendario. Me parece una funcionalidad de locos. Porque es que queda súper visual. Nos hemos cargado la tier de calendario muy difícil. Porque no había nadie. La hemos dejado desierta. Pero aquí más o menos un vistazo. Y de esto me sale seguramente un clic. Que subiré por ahí a redes en modo videocorto. Calendario muy fácil Betis. El Betis es un equipo que tenemos que aprovechar. Calendario fácil Real Madrid, Rayo Bacay, Yecano, Atleti Club, Mallorca y Getafe. Luego calendario mixto. Podemos atrevernos. Pero con cuidado. Sevilla, Real Sociedad, Atleti Club de Madrid, Girona, Osasuna y Valladolid. Y equipos complicados. Barça, Leganés, Celta de Vigo, Las Palmas, Villarreal, Español, Alavés y Valencia. Bueno y hasta aquí el vídeo de calendario. Decidme qué opináis. Si hay algún equipo con este de acuerdo. Me lo podéis poner en comentarios. Si tenéis dudas sobre la estructura, la planificación de estas jornadas. También podemos conversarlo. La idea aquí, ya lo sabéis, es que nos anticipemos. Sabiendo el calendario, teniendo en la cabeza posibles rotaciones, sabiendo cómo se estructura todo, podemos realizar operaciones, planificar clausulazos para lo que nos viene en el mes de septiembre, que va a ser muy intenso. Pero no os preocupéis porque lo vamos a ir todo aquí y vamos a ir día a día, siempre intentando adelantarnos a nuestros rivales. Más vídeos muy pronto, porque aquí no paramos en el Donkey Time. Chao, chao. 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 Chao.